La Lamborghini te trae su mecedora, también se levanta la puerta para arriba, te trae su medidor de luz, avanza para adelante, avanza para atrás, tiene resorte, te trae cinturón de 5 puntos, se la siente super tapizado y también te trae como una maleta para que lo puedas cargar uno y las dos llantas, lo puedes jalar cuando se acabe la batería, nada más, ahí está, mira.